Nosotros tenemos, Jessica y Antonio, que poner en contexto lo que pasó ayer. Él estaba en Nueva York, estaba caminando por aquí, y llegó un fanático en plena calle y lo agarró. Y esto corrió como pólvora esa imagen del cantante, dándole un trancazo y la cara de furioso que puso él. Pero él, como bien dices tú, Jessica, hoy se justificó y defendió su reacción y explicó qué fue lo que pasó y por qué actuó de esta manera. Vamos a escucharlo. Ya saben, por ahí, para que no cojan a la gente duro, para que pillen lo que les puede pasar. Y yo amo su cariño, mi gente, siempre. Que me den besos, abrazos, lo que quieran. Pero hay cosas que se pasan de la línea, hay cosas que se sobrepasan. Tenemos que tener el cariño y el amor, hay muchas maneras. Esa no es. Y te voy a decir una cosa, tiene toda la razón. Disculpando las distancias, las diferencias. A mí hay ocasiones que me han agarrado y es verdad que no te sueltan. No duro, pero no te sueltan y vas caminando con la presión y la persona te va agarrando. Entonces tú no hayas como decirle en algún momento, ay, mire, disculpe. Entonces, a lo mejor le apretó duro. Pero sí, exacto. Siento que para haber reaccionado de esa manera, que es como que un instinto de protección también de uno mismo, en este caso de Maluma, sí se veía en la imagen como que lo tenía bien agarrado. No sé si de repente hasta le encajó las uñas. No sé, es como que una reacción, siento, que cualquiera pudo tener. Incluso el mismo Papa Francisco en su momento tuvo esa reacción cuando alguien lo agarró. Ojo, pero ahí es verdad que puede ser una reacción natural, pero a diferencia del Papa Francisco, en pocos días él dijo, me disculpo para esta mujer que fue el caso de una mujer. Y Maluma ha sido una reacción distinta. Bueno, no pide disculpas. Pero el señor en su momento le pidió disculpas a Maluma también. Yo pienso que, mira, no se nos puede olvidar que todos somos seres humanos y todos tenemos salidas que no controlamos en ocasiones. Pero de que le dio su state quieto, le dio su state quieto.